¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado yo que sé? Lo cierto es que te huyó, y sabes que está en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado, puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel Sí, sí, sí Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso en poseerte Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Beberte poco a poco Porque quiero saborearte Y ahora Te hacen reagar mi vida Y verte todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Daniela Daniela Tú no te cansas Vas a seguirlo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado Un monarca de tu vientre Que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Eres la magia que en mi cuerpo Siento algo vibrar Con tus encantos lleno de fuego Un hombre nuevo Ha muerto amar Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Nena Es que contigo vibro Y tú en mi Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Música 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 Música